Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí en el portavoz de Brasil, con toda la energía vamos a entrenar ahorita para el partido mañana frente al Gremio, que Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros, aquí estamos. ¡Vamos! 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 ¡Migiel! ¡Por favor! ¡Ella me recogió! ¡Ella me recogió! ¡Venga! ¡Aquí tenemos un soldado caído! ¡La concentración! ¡Grábelo, grábelo antes! ¡Grábelo! ¡Ey! ¡Otro lado! ¡Ey! ¡Ven! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Guegos, saludos! ¡Guegos, saludos! La empresa era que si él me daba la final, yo lo sacaba campeón. Entonces le dije que le daba la respuesta después de... ¡Para la gloria del Señor! ¡Amén! Y ahí... ¡Deja el jodero! ¡Ja, ja, ja! Y ahí está... ¡Aquí la nota! ¡Mano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Paraísa!